No Oh, oh baby Uh, baby Se la rifo Free Fire wey Pero les digo que no se esta bien Oh GG boys and girls Ronda 1 de 7, osea son varias Son bastantes ronditas wey Pero entonces estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente Estamos con un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando A la nueva actualización de Free Fire Estoy grabando este video a las 9 y media de la mañana Pero no se a que horas salio la actualización en realidad Creo que salio como hace 3 horas Si no me equivoco Según tengo entendido, vale Así que bueno, pues vamos a estar reaccionando Gente normal Bueno si, si a ver que sale wey Osea la verdad no suelo grabar a esta hora Si suelo grabar por aquí wey Pero suelo grabar como a las 11 o a las 12 más o menos Pero a las 9 no A ver What, no me deje conectarme wey Que pedo, problemas de conexión No, ya empezamos wey Para empezar sinceramente gente Me gustó bastante el fondo este Como el circo wey Osea sinceramente les quedó muy chida la animación wey Eso lo tengo que admitir compa Bueno gente ya me cargó más o menos Este, como pueden ver aquí están las nuevas cosas que van a poner Pusieron unas nuevas skins en la incubadora Que son las de los payasos estos wey Que vimos ahorita A ver el nuevo modo de 4 vs 4 Que ya sabíamos que iban a poner wey La, bueno una nueva recarga ya saben Ok lo de la, lo de los regalos No sé si van a regalar un emote wey Creo que van a regalar un emote wey Inicio de sesión para ganar Van a regalar el emote de De donde se corta el cuello wey El vato ese Y, y bueno gente Vamos a ver que pedo wey Les digo que todavía está un poco lagueado wey Siente raro No sé si hayan puesto un nuevo look y royal Se supone que lo iban a cambiar en dos días wey Vale gente después de media hora Por lo menos me pudo cargar mi personaje Así que eso ya es ventaja wey Vamos a ver si me puedo meter al nuevo modo Gente de 4 vs 4 Para, para empezar Bueno si me dejó wey Vale wey A ver vamos a mutearnos por aquí gente Y vamos a darle este nuevo modo wey Yo no sé que pedo No lo he jugado hasta ahorita gente Así que vamos a ver que tal Eh, y ya saliendo de esta partida Checo lo nuevo que hayan puesto Checo lo de los eventos y demás Vean este Lol wey Oye está cagado esto wey Esta lobby está chida la verdad eh O sea se me hace chido que se hayan rifado una lobby nueva Solamente por el nuevo modo Oye está bueno eh O sea les quedó bien la lobby sinceramente Y está bueno esto de que hagan lobby Y es por el aniversario Dos años de Free Fire Apenas van dos años de Free Fire wey Vale entonces yo no sé cual equipo soy Vamos a ver como era para la tienda Vale eh Y ya puedes comprar armas Compramos la M500 Perfecto wey Y listo wey Para volver a la página de compra Vale 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 Entonces nuevo modo gente Ya saben que aquí se pueden comprar las armas y demás Como tipo CSGO Por así decirlo Por poner un ejemplo verdad Por poner ahora si que un ejemplo Al aire wey Pero en si el modo de juego Pues no tiene mucho que ver Con el CSGO verdad Porque CSGO es como Bueno es diferente wey Es diferente Aquí solamente es de 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 matarnos Aunque si hay modos parecidos wey Pero Mira 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 Tranquilo carnales Y ahí va uno wey Uh Tirado a uno gente Que dice chaval Que dice chaval Venid 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 Vale 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 Creo que los están atacando Perfecto eh Vale a veces tirado Bien tiramos a uno wey Ok ahora el problema Es que no me voy a querer tirar Vale se muerto gente Había uno por ahí arriba wey Aquí hay que Siempre yo creo que Si es mejor aquí En este modo Si jugar a lo seguro wey De que Intentar siempre Tener una Una cobertura Y demás wey Mira ya me está disparando El vato wey Ve 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 Wey a donde vas carnalito eh Ya te vi wey A donde vas mi carnalito Ve 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 eso wey No 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 Uh Vale se muerto gente Perfecto Nada más falta que lo rematen Y creo que es el último Que queda vivo de su equipo No estoy seguro wey Pero Está bastante muertito wey Vale se muerto gente Dos kills llevamos wey En esta partidilla Oye pues está Me está gustando eh wey Lo que yo no sé Si se puede hacer Es que A mi lo que me hubiera gustado De este modo Es que se hubieran podido Hacer retas wey O sea De que Una squad Con tus amigos Retará otra squad De otros amigos Sabes O sea No sé si eso se puede hacer Pero eso hubiera estado Super bueno wey Si es que no Si es que no está Hubiera estado chido Y si Si está Entonces Se la rifó free fire wey Se la rifó free fire wey Pero les digo que no se Está bien Oh Oh GG Boys and girls Ronda 1 de 7 O sea son varias Son bastantes ronditas wey Vaya vaya eh Vale tenemos Dos mil wey Y no sé Que arma comprar Gente No sé si comprar una De larga distancia wey O jugármela Saben que voy a hacer wey Yo creo que voy a A comprar Las famas wey No tengo chale Uy no compré chaleco wey Bueno voy a comprar casco wey Por lo menos Ah puedo comprar esto Ah ok 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 Casco Ah no compré chaleco wey No había comprado chaleco Compré dos cascos wey Ay no Es mi imaginación Hay uno hasta allá wey Hay uno ¿Qué es eso wey? No me diga Ay no Es lo de La zona wey Vale muerto Eso también gente Bien Vamos a rematarlo rápido Que no lo vayan a revivir ¿Cuántas kills llevo? Llevo dos o tres wey No estoy seguro Pero Que reventada Estamos haciendo aquí eh wey Oh Oh Ganamos gente Dos mil pesitos En esta ronda Esta ronda fue súper rápida wey Ya saben que si son nuevos O si no son nuevos También pueden dejar su like O sea pueden dejar su like Si son nuevos Y también si ya Llevan aquí tiempo en el canal Porque ya saben que ayuda muchísimo Y Y todo eso De verdad que si wey O sea La verdad siempre me ayuda muchísimo gente Muchas gracias wey Todo el apoyo que deja en el canal wey Últimamente Estamos llegando a dos mil visitas En todos los videos wey Prácticamente Así que muchísimas gracias gente De verdad wey No Oh Oh baby Oh baby Ah no 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 Y mis compas wey Y mis compas wey Vení 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 A ayudarme No Estos vatos andan nomás ahí No Y me van a venir a rematar wey Que asco me das rata Que asco me das rata No wey Y ganamos gente Mil cuatrocientos Nos dieron wey Perfecto O sea Los vatos se la están rifando eh wey Ah No se ahorita que me falta Ay me quitaron todo wey Que asco carnal Vale Uy No 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 Ya estoy matando a mi team wey Los dejé muy solitos wey Bien wey Bien 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 Ganamos wey Bien 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 GG wey Estuvo inesperado eh wey No le puedo robar las armas No se si se puede robar las armas Ah déjame ver wey Oh si se puede wey creo Oh si se puede wey Venga vieja Ganamos Ah es que ya ganamos wey Por mayoría de rondas Porque ganamos cuatro rondas de siete Ok wey GG Y bueno gente Que podemos ver la nueva Incubadora que metieron La skin de los payasos wey La verdad esta chida eh wey O sea me gustaron estas skins Sinceramente wey Oh me tiró una nueva skin En la En la lucky royale De oro wey Ojo chavales Y en la En la esta Ok sigue estando la misma wey Pero esta tengo que Hacer los tiros gente Tengo que hacer Los tiros en esta skin wey A ver si me la gano Eh Voy a hacer un nuevo Ruleteo Porque ya tengo bastante Bastantes monedas Así que tengo que hacer Que hacer los tiros wey Que más me tiró gente Vamos a ver la tienda Es que quiero chequear wey A ver Según eso habían metido Un nuevo casco Y no se que wey De hecho Hoy gente Cuando vean este video Eh Hoy a las Al rato wey En la nochecilla Voy a hacer directo Jugando en la nueva Actualización wey Por youtube Por aqui wey Para que Para que esten atentos Ok gente Que va a haber Directillo Jugando En la nueva actualización Dicen que según eso Metieron nuevas Opciones de personalización A las salas personalizadas Yo no se wey Si sea cierto Pero ojalá wey Ojalá Igual al rato Voy a hacer salas Igual está jugando Un nuevo modo wey Con suscriptores Yo creo Para que se metan wey Y le demos un ratillo Gente Ok 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 Inicia sesión En 10 requeridos Para ganar Recompensas Ah es que ya lo tengo Ese personaje Oh El emote wey Eso wey Perfecto Y tenemos Premios de login Wey Pero son super malos Wey Nomás la camisa Como de mario Wey Y media piratona Wey Ok Intercambio de aniversario Espérate Oh vouchers wey 3 vouchers a huevo Y bueno gente Pues al rato Seguiré reaccionando A lo demás wey Que me haya faltado Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y Nos vemos hasta el próximo video En el directo del rato Ya saben Suscríbanse también A mi canal de variedad Que hoy voy a subir un canal Un video De minecraft Si les gusta minecraft Suscríbanse wey Y para que lo chequen Al ratillo Anda Ok Así que nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Y adiós Chao